El agente de Coutinho explota Hey que pasa como estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a la última hora sobre noticias del FC Barcelona Antes de empezar quiero por supuesto recordaros que si todavía no estáis suscritos al canal Y queréis enteraros de las últimas noticias del Real Madrid, del Barça Atlético entre otros Que os suscribáis al canal para seguir creciendo en esta gran comunidad de JKC Live El agente de El Carioca explota Prácticamente le dicen por un lado de la directiva del Barça una cosa Y después le dicen por otra parte de la directiva otras cosas Kia Jurapcian, representante de Filip Coutinho Concedió una entrevista en Radio Monte Carlo Y bueno, tras los rumores que se estaban difamando de que Coutinho Que si podría ser moneda de cambio para atraer a Neymar Que se va a ir al PSG, que tal, que no sé cual Ha llegado por terminar de calentar al representante del jugador del Barça Y dijo así en esas declaraciones Pep Segura me dijo que era intransferible Se refiere a Coutinho Me lo dijo esta misma pasada semana El presidente me dijo lo mismo la semana pasada en Barcelona Que no tenía la intención de vender el jugador a ningún club Bajo este discurso decidimos no mirar el mercado Y es por eso que el jugador no tiene oferta Luego otras declaraciones de la gente enfadado y mosqueado Por el supuesto lío que está haciendo en la cabeza Tanto al representante como al jugador Dice así Es un hecho que André Curi funciona con un discurso diferente al del Barça Y está presionando para que Coutinho sea incluido En la transferencia de Neymar al PSG He guardado silencio en este periodo Pero no permitiré que Barcelona mienta sobre el jugador Deben decir la verdad Y si quieren que Coutinho se vaya Tienen que decirlo Y con el jugador decidiremos que es lo mejor para su futuro Dice así el representante del jugador Que se mostró bastante enfadado en esas pequeñas declaraciones En Radio Monte Carlo Así que cuidado que hay lío Coutinho Por una parte le dicen que es intransferible El propio presidente Bartomeu le dice que es intransferible Pero coño, si Coutinho es intransferible Y viene Neymar ¿Quién coño se va del Barça? Que hay 6 o 7 jugadores atacantes Que hay overbooking arriba Messi, Suárez, Dembélé Neymar, Griezmann Coutinho Malcom Algo está pasando en el overbooking Alguien se va a tener que ir Alguien se va a tener que ir En teoría las máximas papeletas Se las llevaba Coutinho Por no haberse adaptado al Barça Esta última temporada Por tener a la afición en contra Pero coño, ahora si le está diciendo Bartomeu Que es intransferible Bueno, intransferible no Sino que no tiene intención de venderle Pues coño ¿A dónde vamos a llegar a parar? ¿A qué está jugando el presidente del Barça? Realmente tiene que ser claro, imagino Con el futuro de Filipe Coutinho Y es por eso que el representante No miró el mercado Y tampoco, pues evidentemente A raíz de eso No tiene ninguna oferta Porque prácticamente Lo consideran que Cuentan con él Para la próxima campaña 2019-2020 En los comentarios me podéis dejar escrito ¿Qué opináis al respecto? Y bueno, si os ha gustado el vídeo De las últimas informaciones En este caso del FC Barcelona Y queréis que os siga informando Apoyad el vídeo con un buen like Y espero que paséis Un gran fin de semana Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo